¡Wow! ¡Bebés Triceratops! ¡Bebés! Sí, encontré esos huevos con mi máquina del tiempo. Estaban allí tumbados, en el pasado, sin padres que los cuidaran. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un Triceratops! Los dinosaurios ya no existen, pero con esta especial máquina del tiempo podemos encontrar diferentes dinosaurios de millones de años atrás y transportarlos directamente a nuestros días para que podamos estudiarlos. Pero no necesitamos este aquí ahora. Vamos a enviarlo a casa. ¡Oh, no! ¡Profesor Rashid! ¡Oh, no! ¡Mila! ¡Usa la máquina del tiempo para regresarme a nuestro tiempo! ¡Trataré! ¡Sí! ¡Genial! ¡Ahora transportame! ¡Oh, no! ¡Intenta de nuevo! ¡Oh, no! ¡Intenta de nuevo! ¡Ay, no! ¡Rompió la máquina del tiempo! ¡Ahora no podemos regresar a los dinosaurios a su tiempo! ¡Mila! ¡Morphle y tú tienen que ir a buscar a mi amiga, la profesora Tsong! ¡Ella es científica también! ¡Y puede arreglar la máquina del tiempo! ¡De acuerdo! ¡Cuidado, Morphle! ¡Eso es un T-Rex! ¡T-Rex no comer bebés! ¡Vamos, Morphle! ¡Tenemos que encontrar a la profesora Tsong! ¡Vamos, Morphle! ¡Por aquí! ¡Los dinosaurios están caminando por toda la ciudad! ¡Cuidado, Morphle! ¡Es el T-Rex! ¡T-Rex no comer bebés! ¡No! ¡Aquí es donde vive la profesora Tsong! ¡Profesora Tsong! ¿Mila? ¿Morphle? ¿Qué está pasando? ¡Por favor, ayúdenos a reparar esta máquina del tiempo! ¡Necesitamos transportar al T-Rex a su época! ¡Oh, no! ¡El T-Rex se está acercando! ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Rápido, Morphle! ¡Transpórtalo! ¡Arreglaron la máquina del tiempo! ¡Ahora enviamos a los otros dinosaurios también! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias por salvarme, Mila y Morphle! ¡Hablé sobre esto con la profesora Tsong! ¡Y tal vez sea mejor enviar a los bebés Triceratops a su tiempo también! ¡Pero dijo que los huevos no tenían una mamá o un papá que los protegiera! Bueno, sí, pero... ¡Morphle no envía bebés a casa! ¡Pero no podemos quedarnos los, Morphle! ¡Mamá y papá solo me permiten una mascota y ya te tengo a ti! ¡No te preocupes, Morphle! ¡Sé cómo podemos encontrar un buen hogar para ellos! ¡No hay lugar en el mundo donde sea más divertido trepar a los árboles que en la jungla! ¿Cierto, Morphle? ¡Sí! ¡Hey! ¡Mira! ¡Parece que ese cocodrilo está sufriendo! ¡Me asusta mucho como para acercarme a él, Morphle! ¡Deberías transformarte en un cocodrilo también para que puedan hacerse amigos! ¡Hola, cocodrilo! ¿Qué te pasa? ¡Al cocodrilo le duele un diente! Deberíamos ayudarlo cepillando sus dientes. ¡Oh, esto da miedo! ¡Oh, mira, Morphle! ¡El cocodrilo está perdiendo un diente de leche! ¡Por eso tenía dolor de muelas! Ahora podemos poner el diente aquí y esperar al hada de los dientes. ¡Oh, esta es una larga espera! Tal vez el hada de los dientes no viene a la jungla. ¡Ah! Esperemosla solo un ratito más. ¡Suscríbete al canal! ¡Murfle! ¡Transfórmate en un auto! ¡Mira, Morphle! ¡Esta es nuestra canasta de picnic! ¡Sí! ¡Murfle tiene hambre! ¡No, no, no, Morphle! Primero, tenemos que ir al bosque. ¡Ahí es donde vamos a hacer nuestro picnic! ¡Sí! ¡Pic-Nic! Este parece el lugar perfecto. ¡Preparemos el picnic! ¡Llegó el momento de comer! ¡Sí! ¡Murfle tiene hambre! ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¡Rápido! ¡Empaca el picnic! ¡Murfle tiene hambre! ¡Tengo una idea! ¡Encima de las nubes no llueve! ¡Mira! ¡Es el monstruo de las nubes! ¡Está llorando! ¡Por eso estaba lloviendo! ¡Oh! ¿Qué ocurre, monstruo de las nubes? ¡Me siento tan solo! ¡Ostra de las nubes! ¿Quieres compartir picnic? ¡Sí! ¡Puedes acompañarnos al picnic! ¿En serio? ¡Ah! ¡Murfle tiene hambre! ¡Ja, ja, 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 ja! Imaginemos que somos monos en la jungla. Pero no podemos tocar el piso. ¡Ahí es donde están los cocodrilos! ¿Sabes qué haría este juego aún más divertido? Si te transformaras en un verdadero cocodrilo. ¡Ja, ja! ¡No puedes atraparme, cocodrilo! ¡Mila, Morphle! ¡Tengo algo que quiero mostrarles! ¡Ay! ¡Un cocodrilo! ¡No te preocupes, papá! ¡Es solo Morphle! ¡Estás simulando ser un cocodrilo! Bueno, está bien. Si solo está simulando, está bien. Si solo simula, está bien. Pero vamos, hay algo que quiero mostrarles, chicos. Vean, tengo una nueva mascota mágica muy especial. Papá Jungla tiene los poderes mágicos para crear junglas. Dicen que papá Jungla es una de las mascotas mágicas más antiguas y que creó todas las junglas del mundo. Pero ahora debo ir a cambiarme. Ustedes dos pueden jugar con papá Jungla un rato. ¡Yay! Hola, papá Jungla. ¿Quieres jugar? No podemos tocar el piso, porque ahí es donde está el cocodrilo. Y nos va a comer. ¡Guau! Mira, Morphle. Ahora podemos jugar en la verdadera jungla. ¡Guau! ¡Esto es genial! Morphle, ¿dónde está papá Jungla? Lo perdimos. Detengamos el juego, Morphle. Tenemos que encontrar a papá Jungla. ¡Papá Jungla! Mira, hay en los arbustos. ¡Ese no es papá Jungla! ¡Es un mono! Creo que ese mono te tenía miedo, Morphle. ¡Hola, pajarito! ¡Hola! El pájaro también te tiene miedo. Ellos no saben qué simula ser un cocodrilo. Sí, Morphle simula. ¡Morphle no da miedo! Tal vez por eso se escapó papá Jungla. Mira, ahí está. Morphle no es un verdadero cocodrilo. Es una mascota mágica. Igual que tú. ¡Si solo es simular! ¡Está bien! ¡Oh, oh! La jungla está empezando a causar algunos problemas. Quizás deberías volver la ciudad a la normalidad ahora, papá Jungla. Pero si solo es simular, ¡está bien! ¡Morphle, conviértete en un gimnasio de la jungla! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Les he preparado limonada! ¡Limonada! ¡Ups! ¡Oh! ¡Lo limpiaré más tarde! ¡Quiero terminar de leer mi libro! ¡Oh, no! ¡Torre de Morphle! ¡Mila! ¡Tú romper! ¡Torre de Morphle! No rompí tu torre. ¡Oh! ¿Arruinaste mi dibujo, Morphle? ¡No! ¡No, Morphle! Bueno, bueno. ¿Por qué no van a hacer otra cosa? ¡Seguro! ¡Jajajaja! ¡Soy el profesor malvado! ¡El señor Acción está aquí para detenerte! ¿Morphle ser señor Acción? ¡Ehm! ¡Claro! He construido una máquina que hará que todos se queden dormidos ¡Oh, no! ¡Señor Acción! ¡Detenerte! ¡Qué emocionante! Quitemos esto del camino Muy bien Ahora, ¿dónde estaba? No has ganado, Señor Acción Con la ayuda de... ¿Dónde está el baúl ahora? ¡Señor Acción! ¿Por qué te llevaste el baúl? ¡Morffle no llevará el baúl! ¡Ah! ¡Tú mil hacer de nuevo! Yo no rompí tu bobo edificio ¡Oh! ¡Edificio no bobo! ¡Mira, bobo! ¿Sabes qué? ¡Jugaré sin ti! ¡No! ¡Morffle jugar! ¡Sin Mila! ¡Morffle no jugar con Mila! ¡No, no, 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 no! ¡Mu! ¡Wii! ¡Wush! ¡Oh! ¡Sin Mila! ¡No ser divertido! ¡Oh! ¡Oh! ¡No sé qué dibujar! ¡Oh! ¡Morffle pensaría en algo! ¡Ese fue un gran libro! ¡Morffle, sentirlo! ¡Lo siento! ¡No me debería haber enfadado tanto contigo por romper el crayón en mi dibujo! ¿Eh? ¡Oh! ¡Ese no fue Morffle! ¡Lo hice yo por accidente! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¿También derribaste la torre de bloques de Morffle? ¡Ah! ¡Sí! ¿Y te llevaste los juguetes? ¡Ah! ¡Sí! ¡Y romper edificio de palos! ¡Ah! ¡Probablemente! ¡Ah! ¡Mila, Morffle! ¡Amigos de nuevo! ¡Por supuesto! Siento mucho haber hecho todas esas cosas. Y lamento haber causado su pelea. ¿También puedo seguir siendo su amigo? ¡Claro, papá! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor, deténgase, señor Vanderbuss! ¡No se permiten gatos en mi jardín! ¡Te lo mereces! ¡Oh, no! ¡Gatito! ¡Hola, Troy! ¿Qué sucede? ¡Hola, Mila! ¡El señor Vanderbuss persiguió a mi gato con la manguera hasta el árbol! ¡Y ahora ya no puede bajar! ¡Podemos ayudarte con eso! ¡Morffle, transfórmate en un camión de bomberos! ¡No te preocupes, gatito! ¡Vamos a bajarte de aquí! ¡Gracias, Morffle y Mila! ¡Hum! ¡Gracias! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ap Bend4! ¡MGracias! ¡León! ¡Vuelve aquí! ¡Mila! ¡Morffle! ¿Pueden ayudarme? ¡Barky está persiguiendo a todos mis gatos hasta un árbol! ¡Barky! ¡No deberías perseguir a los gatos! ¡No! ¡Genial! ¡Muchas gracias, Mila y Morffle! ¡No en mi ciudad! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡León! ¡Mila! ¡Ja! ¡Oh, ya sé! ¡A los gatos no les gusta el agua! ¡Morffle! ¡Échale agua al león! ¡Ah! ¡Ahora el león está asustado! ¡Sí! ¡Ja ja ja! ¡Y se subió a ese árbol! Creo que como camión de bomberos, deberías ayudar al gatito a bajar del árbol. ¿Verdad? ¡Eh! ¡Gatito, gatito, gatito! ¡Ah! ¡León amigable! ¡Ah! 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 ¡ ¿Qué está sucediendo? ¡Un león! ¡Oh, no! ¡Se escaparon mis ovejas! ¡Miren! ¡Ese granjero necesita nuestra ayuda! ¡Morfo! ¡Transfórmate en un perro de pastoreo! ¡Transformarme! ¡Morfo! ¡Morfo! ¡Eres un gran perro de pastoreo! ¡Vamos, Mila y Morfo! ¡Tenemos nuestra propia oveja que vender! ¡Esta oveja mágica de algodón de azúcar! ¡Maravilloso! ¡Es la manera más fácil de conseguir algodón de azúcar para tu carnaval ambulante! ¡Delicioso! ¡Quiero veinte de estas ovejas mágicas! ¡Umm! ¡Pero es una mascota mágica! ¡Y es única! ¿Solo una? ¡Pero tendremos mucha gente que tendría que irse sin algodón de azúcar! ¡De acuerdo! ¡Iré a ver si puedo encontrar más ovejas de algodón de azúcar! ¡Papá! ¿Podemos Morfo y yo jugar con la oveja de algodón de azúcar? ¡Está bien! ¡La oveja es un encanto! ¡No hagas eso, oveja mágica! ¡Los dulces no son para las ovejas! ¡Guau, Morfo! ¡Ahora hay dos ovejas de algodón de azúcar! ¡Creo que fue porque comió dulces! ¡Morfo, mira! ¡Morfo, conviértete en un perro volador! ¡Suscríbete al canal! ¡Morfo, mira! ¡Hay otra aquí! ¡Oigan! ¡Los dulces no son para las ovejas! ¡Ahora estas están volando de nuevo! ¡Morfo, llévalas a la parte trasera de mi camioneta mágica de reparto de mascotas! ¡Gran trabajo, Morfo! ¡Gran trabajo, Morfo! Creo que les dije que necesitaba más de una! ¡Guau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.